Buenos días, bienvenidos, vamos a continuar. Usted ya debe de tener la carátula, aunque igual en este momento le comparto la carátula de la unidad 4. Aquí está, señores, para que usted la haga en su cuaderno. Recuerde, por favor, que en este parcial tiene que ser dos carátulas, una del segundo quimestre y esta de la unidad 4. Y a continuación, contenidos programáticos. ¿Está bien? A ver, esta es la carátula de la unidad 4. Pienso que ya debe de tener, porque también los otros docentes le han de haber ayudado, pero igual la comparto ya. Esta es la carátula, aquí está el logotipo de la institución. Juntos lo lograremos, aferrate aquello que te haga diferente. Unidad 4, esto va a iniciar el 7 de febrero y va a finalizar el 18 de marzo, este parcial 4. La frase es la siguiente, la educación es para mejorar la vida de los demás y dejar el mundo mejor de cómo lo encontraste. Miriam Wright, de Edelman. Los valores que vamos a utilizar dentro de este parcial 4 son la responsabilidad, la toma de decisiones, el cuidado y la ciudadanía. Listo señores, esta es la carátula, ¿sí? No se olvide que tiene que ser una carátula del segundo quimestre y la de unidad 4. A continuación le voy a dar los contenidos programáticos, por favor, tome nota de los contenidos programáticos, unidad 4. El título de la unidad 4 es la existencia legal del emprendimiento. La existencia legal del emprendimiento. Ese es el título de la unidad 4, por favor, vaya tomando apuntes para que realice su organizador gráfico. La existencia legal del emprendimiento. El primer tema de la unidad 4 que vamos a tratar es el siguiente. Registro único de contribuyentes. Registro único de contribuyentes. Registro único de contribuyentes. Registro único de contribuyentes. Siguiente, siguiente temática. ¿Requisitos? ¿Requisitos? Siguiente temática, requisitos para aperturar, requisitos para aperturar, para apertura, perdón, requisitos para apertura de RUC. Requisitos para apertura de RUC, R-U-C, el RUC, societario. Siguiente tema. Régimen impositivo, régimen impositivo, régimen impositivo, simplificado. ¿Régimen impositivo, simplificado? ¿Régimen impositivo, simplificado, Lise? Sí, régimen impositivo, simplificado. Es el RICE. Siguiente. Comprobantes de venta. Comprobantes de venta. Y la última temática, en contenido programático, la responsabilidad social del emprendimiento. La responsabilidad social del emprendimiento. La responsabilidad social del emprendimiento. Ahora, por favor, ponga contenidos deseables. Contenidos deseables. Comprender todos los ámbitos. Comprender todos los ámbitos legales de un emprendimiento. Comprender todos los ámbitos legales de un emprendimiento. ¿Ya? Listo. Listo, estudiantes. Son los contenidos programáticos los cuales usted va a realizar en un organizador gráfico. Entonces para la próxima clase que bueno como usted sabe hoy día es el último usted se vaya a sus vacaciones de quimestre el lunes retomamos 7 de febrero entonces por favor en su cuaderno debe estar la carátula del segundo quimestre a continuación la del parcial 4 y el organizador gráfico de los contenidos programáticos. Entonces el día martes próximo martes empezaríamos con el RUC hablando del RUC que es un registro único de contribuyentes. Si estamos estudiantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? ¿Me están poniendo atención? Por favor. Ya. El RUC es el primer tema que vamos a hablar. RUC significa registro único de contribuyentes. ¿Sí? Unidad 4. Creo que todos escucharon algún momento está estos términos, estas siglas RUC. ¿Sí? En casa, los padres, qué sé yo. Entonces esto es una información que manejan los contribuyentes. Se conoce como RUC es un instrumento que se utiliza en el servicio de rentas internas, en el SRI, para identificar a los contribuyentes, es decir, a las personas naturales o jurídicas que tienen obligaciones de reportar información sobre sus actividades económicas y si cumplen con ciertas normas para pagar los respectivos impuestos. ¿Ya? El RUC tiene un número en el cual se identifican todas las personas naturales o en sociedad. ¿Ya? Que realicen actividades económicas adentro de nuestro país, Ecuador. De una forma ocasional o permanentemente, según, ¿no? Si tiene negocio, empresa, algún emprendimiento, tiene que tener un RUC. ¿Ya? Más o menos en ese enfoque. Sí, también vamos a hablar qué requisitos se debe de tener para la apertura del RUC en las personas naturales. ¿Sí? Esa es más o menos la temática que vamos a tratar relacionado a este primer tema del registro. Sí, para que más o menos vaya teniendo una idea, ¿ya? De esta situación, de este tema. Y también hablar los requisitos y cómo es el proceso para obtener un RUC. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos para aperturar estos RUC? Que son personas naturales, aunque usted ya sabe que es una persona natural, jurídica. Ya hemos analizado, ya hemos visto estos conceptos, estas definiciones. Entonces, haremos una retroalimentación, o sea, recordar algunas definiciones al respecto. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Gracias, estudiantes, por haberme acompañado. Gracias, estudiantes.